Uno de los secretos mejores guardados de los bienes raíces son las propiedades en remate y de gran descuento. Usted puede tener acceso a ella siguiéndonos o contactándome al 69815000. A mis espaldas tenemos tres locales comerciales. De esos locales comerciales normalmente usted no lo va a encontrar en portales inmobiliarios o en website de bienes raíces. ¿Por qué? Porque son propiedades que se trabajan de forma privada. Así que para darles un ejemplo, uno de estos locales se vendió a un precio súper súper bajo. Se llama a una lista de inversionistas y en dos días estaba vendido. Así que si usted desea tener acceso a esta lista privilegiada de proyectos, de casas, de locales comerciales, de lotes. Donde no salen al mercado, al público en general, pero directo a una lista de inversionistas. Contáctenme y yo con mucho gusto le voy a pasar lo que va saliendo en el día a día en Chiriquí.